bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en este vídeo vamos a tratar de cómo realizar una tarjeta de presentación o de visita ya sea para empresa logro negocio que tengan de la forma más rápida y sencilla bien lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos al google vamos a abrir lo que es canva a ustedes por ser primera vez les va a aparecer algo así perdón no aparecer esto y tienen primero que iniciar sesión se van a iniciar sesión y pueden comenzar fácilmente con a través de su cuenta de gmail o de facebook o de alcohol o también registrarse de otra forma sólo se van a registrar completan los datos y listo una vez que ya han hecho eso les va a aparecer esto de aquí y ha creado su cuenta esta es una página que tiene múltiples formas de hacer diseños para empresas para redes sociales etcétera hay muchas mucho por explorar va en este caso vamos a hacer una tarjeta vamos al tema del vídeo vamos a nos dice plantillas empresas y aquí no vamos en tarjeta de visita y vamos a tener un múltiples tarjetas modelos que nos va a servir para poder comenzar a hacer nuestra tarjeta o tomarlo como modelo y sólo cambiar algunos datos y a ustedes les gusta cualquiera de ellos automáticamente les va les va a poder dar la facilidad de que puedan editar pero tan solo si es que ustedes seleccionan aquí y le dan en gratis no porque lo que es pro va a salir con su marca de agua o es que necesita suscribirse a una mensualidad en este caso en gratis aquí podemos nosotros seleccionar lo que queramos o también darle en blanco y aquí vamos varias tarjetas de visita tomarlos como plantilla para ya sea para fotógrafo para yoga o música para lo que desean no es sencillo por ejemplo tomamos este de aquí ya tenemos las dos caras de la tarjeta para poder utilizarlo inclusive podemos cambiar nosotros del tipo de letra sólo seleccionamos aquí le damos en texto podemos seleccionar cualquier texto que queramos o bien aquí no hay muchos textos gratuitos que son muy buenos y de buena forma es sólo cuestión de explorarlo y dar también podemos inclusive el fondo eliminar poder cargar otro fondo por ejemplo el vino aquí todo en blanco cualquier plantilla o icono que querramos nosotros insertar una nueva sólo aquí no es el archivo de subida ustedes pueden buscar cualquier fondo ya sea en google donde sea descargarlo guardarlo en su imagen por ejemplo imágenes imágenes algo rápido imagen musicales cualquier fondo por ejemplo este de aquí es algo sencillo esto guardar imagen como lo guardan y listo y a través de aquí lo pueden cargar le dan subir archivo le dan desde el dispositivo y por ejemplo este de aquí que es una imagen abrir ya está no esto lo puedo poner como fondo y automáticamente cuando usted está iniciado sesión se va a quedar todo lo que han cargado guardado ya por ejemplo estos fondos yo puedo poner este fondo aquí sólo acomodamos lo ponemos clic derecho y pasar al fondo y ya está automáticamente algo sencillo igual no acá no sea por ejemplo esto podemos poner adelante volver hacia adelante y ya está así es práctico y sencillo cambiamos el nombre ya sea de su empresa el logo igual aquí podemos en la de reverso nos vamos en plantillas vamos por el otro lado aquí podemos insertar inclusive iconos esos iconos no encontramos aquí pero yo he subido estos iconos gratis aquí les dejo en la descripción del vídeo o si no al final del vídeo un vídeo para la redundancia donde explicó cómo descargar los iconos gratis transparentes estos son los iconos que descargado de esa página les dejo al final del vídeo para que puedan visualizarlo y pueden poner inclusive ahí ve sólo es cuestión de acomodar y ponerla su ubicación hacerlo más un diseño más profesional no es cuestión ya de ustedes cómo lo diseñen inclusive podemos poner aquí gráficos elementos que tenemos con unas flechitas podemos darle otro estilo aquí así ya es cuestión como ustedes lo diseñan hay muchas muchos para que pueda explorar y así de sencillo y ahora para descargar ya tenemos esta tarjeta algo rápido y fácil sólo le vamos a descargar haciendo clic aquí en descarga y pueden descargar en pdf en jpg en lo que ustedes desean ya en descargar y se va a descargar en buena calidad listo para su impresión de gratuito guardar vamos a abrir y ya le podemos pasar esto a la imprenta así de fácil y sencillo vemos en una buena calidad y gratis como hemos hecho nuestra tarjeta bien eso es todo amigos espero que los haya servido el vídeo es un vídeo corto algo rápido y sencillo como les gusta y nos estamos viendo hasta otro próximo vídeo tutorial chao